Estaba buscando más en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Cara conocida, mucha, pero amigo, nadie Dale, dale Yo soy Ouka Mama Yo soy Ouka Mama Yo soy Ouka Mama Yo sigo buscando más Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de San Juan, dime dónde estás, amor No hay sentido ni doctor Que me arranque este dolor No puedo Nada Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname Había señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entiendas al tiempo Conocidas, muchas, pero a mí o a nadie Dale, K-Lay Yo sigo buscándome No lo sé, no lo sé Yo sigo buscándome Ya Betrullin' a arm and the pipes every day Glowbo, you wanna move fast every day Ya And everything has to go from way So me big o' every country Ya And I think big o' Colombia Wacha region Dominica Cubana And the Caribbean Calcula Y Y Y Y Y Y Say me back, back long time in my death Say me back, back long time in my death I'll be on the drums, eh Ya da know